En horas de la noche, alrededor de las 7 y media, 8, el sistema de bombeo que tenemos aquí presente se disparó, lo que ocasiona que los edificios de terrazas del puerto, desde el primero al quinto, no tengan suministro de agua. La finalidad que se tiene es que la constructora haga llegar el predio como tal del sistema de bombeo a Aguas de Barranca Armeja. En este momento nos encontramos realizando un diagnóstico para ver cómo está el sistema, ya que pues a la finalidad de nosotros es tomar este sistema para nosotros operarlo, mantenerlo como debe ser. Es que es difícil decirte que no va a suceder porque este es un sistema eléctrico que ya vimos ahorita que se fue la luz y de una vez quedan sin sistema de bombeo. Lo que sí se compromete a Aguas de Barranca Armeja es estar más pendiente. Ahorita hace poco entregué mi número celular para que directamente ellos se comuniquen con nosotros. ¿Cuál es el mensaje? Sí, el mensaje es que ya estamos nosotros acá directamente atendiendo la necesidad que se presenta y pues vamos a estar acá hasta que podamos darle solución totalmente al sistema.